Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu esperanza. Así como por todas y cada una de las intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, momento oportuno para que reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Dios Todopoderoso, lleno de misericordia de nosotros. Espíritu Santo y el Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Alfredo Ariadocan. Pero Noé alcanzó el favor del Señor El Señor dijo a Noé Entra en el arca con toda tu familia Pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación De cada animal puro toma siete parejas, macho y hembra De los no puros una pareja, macho y hembra Y lo mismo de los pájaros, siete parejas, macho y hembra Para que conserven la especie en la tierra Dentro de siete días haré llover sobre la tierra cuarenta días con sus noches Y borraré de la superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado Noé hizo todo lo que le mandó el Señor Pasados siete días vino el diluvio a la tierra Palabra de Dios El Señor bendice a su pueblo con la paz El Señor bendice a su pueblo con la paz Hijos de Dios, aclamad al Señor Aclamad la gloria del nombre del Señor Postrados ante el Señor en el atrio sagrado El Señor bendice a su pueblo con la paz La voz del Señor es sobre las aguas El Señor es sobre las aguas torrenciales La voz del Señor es potente La voz del Señor es magnífica El Señor bendice a su pueblo con la paz El Señor de la gloria ha tronado en su templo un grito unánime Gloria El Señor se sienta por encima del aguacero El Señor se sienta como Rey eterno El Señor bendice a su pueblo con la paz El Señor bendice a su pueblo con la paz El Señor bendice a su pueblo con la paz Queremos escuchar tu voz, oh Jesús Vivir tu amor en plenitud y cambiar Nuestras vidas, nuestro ser Dando fruto de este amor Siendo testimonio en nuestro caminar Nuestras vidas, nuestro ser Dando fruto de este amor Siendo testimonio en nuestro caminar El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan Y no tenían más que un pan en la barca Jesús les recomendó Tengan cuidado con la levadura de los fariseos Y con la de Herodes Ellos comentaban Lo dice porque no tenemos pan Dándose cuenta, les dijo Jesús ¿Por qué comentan que no tienen pan? ¿No acaban de entender? Tan torpes son ¿Para qué les sirven los ojos si no ven y los oídos si no oyen? A ver ¿Cuántos cestos de sobra recogieron cuando repartís cinco panes entre cinco mil? ¿Se acuerdan? Ellos contestaron Doce ¿Y cuántas canastas de sobra recogieron cuando repartís siete entre cuatro mil? Le respondieron Siete Él les dijo ¿Y no acaban de entender? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy cuando nos encontramos en el martes de la sexta semana del tiempo ordinario Vemos Como en el libro del Génesis Nos narra un poco A Noé La barca Los animales Las parejas que Que se escogieron para que subieran al arca Pero Recordemos que lo más importante De este pasaje Es que todos fuimos creados por Dios Fuimos creados Por nuestro Padre Eterno Dios Es Quien nos da la vida Dios es el dueño de la vida Y en el momento en que fuimos creados por Él Él nos ha dado la libertad La libertad de los hijos de Dios Ciertamente En el transitar de la vida Nos encontramos Con varias señales Varios caminos Pero Dios Nos da esa libertad de que nosotros escojamos Él nos indica el camino Él nos señala el camino Nosotros somos quienes decidimos Por donde transitar Por donde caminar Y cada vez Que nosotros Recordamos Y cada vez que nosotros nos hacemos conscientes De que Dios Es nuestro Padre De que Dios Nos ha creado con amor De que Dios Nos ha dado la libertad Nosotros siempre Escogemos bien Y si así lo hacemos Vamos a participar de esa arca El arca de la salvación El arca de la vida eterna Todos estamos llamados A la salvación Porque en eso consiste la voluntad de Dios Y esa salvación Que nos lleva a participar De esa vida eterna De esa plenitud De esa vida de gracia Y esa salvación Ciertamente Nosotros la vamos adquiriendo En el transitar de la vida Con nuestras obras Con nuestras acciones Con nuestro testimonio Con nuestra propia vida Claro está El problema Es cuando nosotros queremos ser Más que Dios Queremos estar por encima de Él Y allí el problema Nosotros somos esas criaturas Creadas por Dios Dios es nuestro Padre Y si Dios es nuestro Padre Él es el dueño de la vida Porque Él es quien nos ha creado Y Él Nos acompaña En las debilidades En las fortalezas En las caídas En los problemas En los obstáculos Él siempre está allí con nosotros Él nunca nos deja solos Al contrario Somos nosotros quienes Abandonamos a Dios Y hoy el evangelista Marcos Nos presenta Cómo los discípulos Iban de camino Y se les había olvidado Llevar pan Estaban preocupados No hemos llevado pan Y estamos Sin pan En la barca Y Jesús les hace Una serie de preguntas Ustedes no acaban de entender No acaban de comprender Y les hace entrar en reflexión ¿Cuántos cestos de panes Sobraron Cuando les di de comer A cinco mil? ¿Cuántas cestas de panes Sobraron Cuando les di de comer A cuatro mil? Y les hace entrar En esa reflexión De que Él todo lo puede De que para Él No hay nada imposible De que para Él Todo tiene solución Aunque estemos En las tormentas Más fuertes Contamos con el Maestro Contamos con Jesús No tengan miedo Yo estoy contigo No tengan miedo Yo estoy Con ustedes En la barca Y esa barca Que es la vida La vida de todos Y cada uno de nosotros En esa barca Está presente Jesús Y en esa barca Jesús Nos va acompañando Nos va guiando Nos va iluminando En esa barca De la vida Pidamos a Dios Nuestro Padre Que cada día Podamos hacernos Conscientes De que Jesús De que Dios Quien es el dueño De la vida Nos guía Nos acompaña Nos protege Nos dice Ánimo No tenga miedo Levántate No te quedes allí Caído Y Como esto Podamos nosotros Querer creer Y a la vez Querer Escuchar Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Pidamos a Dios Nuestro Padre Por intercesión De todos los santos Por la Iglesia Universal Por el Papa Francisco Por nuestros pastores Los obispos Monseñor Mario Subispo auxiliar Monseñor Juan Alberto Por todos y cada uno De los sacerdotes Para que cada día Llevemos A plenitud A cabalidad Esa misión Que hemos recibido Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pedimos por la salud De todas las personas Que están enfermas Por la pronta recuperación De nuestro obispo Monseñor Mario Por la salud Del Padre Joel Javier Escalante Del Padre Esteban Galvis Y de todas las personas Que están enfermas Que están postradas En una cama Para que tu Señor Pase sanando Cada una de sus enfermedades Pase aliviando Todas y cada una De sus dolencias Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pidamos también Por todos Y cada uno De cada una De las personas Quienes Han pedido De nuestra oración De elevar una súplica Ante Dios Por ellos Por sus dificultades Por sus caídas Por sus problemas Para que tu Señor Sea Ese bastón fuerte Quien le sostenga Roguemos al Señor Pedimos por el eterno descanso De todos nuestros familiares Amigos Y conocidos Difuntos De manera particular El eterno descanso De Pedro Ranquel María Cecilia Sánchez Rendiles Victoria Pérez Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pedimos por la paz Del mundo Por la paz En Venezuela Por la paz En todos En cada uno De nuestros corazones Para que siempre Reine el amor El respeto La solidaridad La ayuda mutua Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pedimos por todas Aquellas personas Que matan Que secuestran Que distorsionan Que se dedican A hacer el mal Para que tu Señor Pase Tocándose Sus corazones Ese corazón De piedra Y les dé Un corazón De carne Para que tengan Una conversión Santa Roguemos Al Señor Pedimos También por Todos aquellos Quienes Nos ven Nos escuchan A través de la radio A través de la televisión De las redes sociales Para que esa súplica Para que esa intención Que está en lo profundo De su corazón También la puedan presentar En las manos de Dios Y esa oración Que se pide con fe Es escuchada Roguemos al Señor En acción de gracias Al Dios de la vida Por la vida De María Ángel Moncada Roguemos al Señor Escucha Padre de bondad Estas peticiones Que colocamos En tus manos Atiende Y acoge Aquellas Que han quedado En los más profundos De nuestros corazones Y que sólo tú conoces Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Por los niños Que empieza la vida Por los hombres Sin techo Ni hogar Por los pueblos Que sufren La guerra Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Son ofrendas Son ofrendas De amor Pan y vino Pan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Por los hombres Que viven Unidos Por los hombres Por los hombres Que buscan La paz Por aquellos Que no te conocen Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor De amor Pan y vino San ofrendas De amor Pan y vino Para el amor Para el avance Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien El de toda Su santa iglesia Recibe Señor Los dones Que te presentamos Confiados Y haz que nuestras Tristezas Y amarguras Lleguen a tener Ante tus ojos El valor De un sacrificio Verdadero Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Darte gracias Y deber nuestro Glorificarte Padre Santo Porque tú eres El único Dios Vivo y verdadero Que existes Desde siempre Y vives para siempre Luz Sobre toda luz Porque tú Solo eres bueno Y la fuente De la vida Hiciste todas Las cosas Para colmarlas De tus bendiciones Y alegrar Su multitud Con la claridad De tu gloria Por eso Innumerables Ángeles En tu presencia Contemplando La gloria De tu rostro Te sirven siempre Y te glorifican Sin cesar Y con ellos También nosotros Llenos de alegría Y por nuestra voz Las demás criaturas Aclamamos Tu nombre Cantando Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos de alegría Llenos de alegría Dios del Universo Dios del Universo Dios del Universo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana 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 En el cielo Te alabamos Padre Santo Porque eres grande Y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor A imagen tuya creaste al hombre Y le encomendaste al universo entero Para que sirviéndote solo a ti su creador Dominara todo lo creado Y cuando por desobediencia perdió tu amistad No lo abandonaste al poder de la muerte Sino que compadecido Tendiste la mano a todos Para que te encuentre el que te busca Reiteraste además tu alianza a los hombres Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación Y tanto amaste al mundo Padre Santo Que al cumplirse la plenitud de los tiempos Nos enviaste como Salvador a tu único Hijo El cual se encarnó por obra del Espíritu Santo Nació de María la Virgen Y así compartió en todo nuestra condición humana Menos en el pecado Anunció la salvación a los pobres La liberación a los oprimidos Y a los afligidos el consuelo Para cumplir tus designios Él mismo se entregó a la muerte Y resucitando destruyó la muerte Y nos dio nueva vida Y porque no vivamos ya para nosotros mismos Sino para Él Que por nosotros murió y resucitó Envió Padre al Espíritu Santo Como primicia para los creyentes A fin de santificar todas las cosas Llevando a plenitud su obra en el mundo Por eso Padre te rogamos que este mismo Espíritu Santifique estas ofrendas Para que sean Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor Y así celebremos el gran misterio Que nos dejó como alianza eterna Porque Él mismo Llegada la hora en que había de ser glorificado Por ti Padre Santo Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Y mientras cenaba con sus discípulos Tomó pan Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman Y coman todos de Él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Tomó el cáliz Lleno del fruto de la vid Te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de Él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Aclamen el misterio de la vida El misterio de la redención Cada vez que comemos de este pan Y bebemos de este cáliz Anunciamos tu muerte Señor Hasta que vuelvas Por eso Padre Al celebrar ahora el memorial de nuestra redención Recordamos la muerte de Cristo Y su descenso al lugar de los muertos Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha Y mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos su cuerpo y su sangre Sacrificio agradable a ti Y salvación para todo el mundo Dirige tu mirada sobre esta víctima Que tú mismo has preparado a tu iglesia Y concede a cuantos compartimos este pan Y este cáliz Que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo Seamos en Cristo Víctima viva para la alabanza de tu gloria Y ahora Señor Acuérdate de todos aquellos Por quienes te ofrecemos este sacrificio De tu servidor El Papa Francisco De nuestro Obispo Mario Su Obispo auxiliar Juan Alberto Del orden Episcopal De los presbíteros y diáconos De los oferentes y de los aquí reunidos De todo tu pueblo santo Y de aquellos que te buscan con sincero corazón Acuérdate también De los que murieron en la paz de Cristo Pedro María Cecilia Victoria Y de todos los difuntos Cuya fe solo tú conociste Padre de bondad Que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino Con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José Con los apóstoles y los santos Y allí junto con toda la creación Libre ya del pecado y de la muerte Te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Quien quita Quien borra los pecados del mundo Felices los invitados Al banquete del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Uso y guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén 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 Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida, tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida, ahí, en la Eucaristía, está nuestra comunión. Oh, ahí, en la Eucaristía, está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida, tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida, Dios, tu sangre me da vida, Dios, tu sangre me da vida, Dios, tu sangre me da vida, Señor. ¡Oye! Consolados y fortalecidos con la Eucaristía, te rogamos, Señor, que podamos sobrellevar los dolores futuros y ayudar generosamente a los hermanos que viven en la angustia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos también en las manos de la Santísima Virgen María, viendo por la salud de todos los que están enfermos, la recuperación de nuestro Obispo, la recuperación de los sacerdotes y de todas y cada una de las personas quienes están padeciendo alguna enfermedad. Por eso a ella le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Dios, gracias, Padre. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.